En este vídeo voy a explicar cómo calcular el mínimo común múltiplo. Lo podéis ver escrito también con mayúscula de 12 y de 20. Lo que vamos a hacer es descomponer los dos números de forma simultánea, al mismo tiempo, en producto de factores primos. Para ello, tenéis que saber los primeros números primos, que son aquellos que solamente tienen dos divisores, la unidad, el 1 y el mismo número. Los primeros números primos son, mirad, 1, 2, 3, 5, 7, etc. Pues bien, lo que vamos a hacer es escribir los dos números. 12 en el lado izquierdo y el número 20 en el lado derecho. A la derecha del 20 vamos a hacer una rayita vertical. Y en el lado derecho de la rayita vamos a escribir el número 2. Ya que los dos son números pares, tienen mitad. Los podemos dividir entre 2. Aquí vamos a escribir el divisor. 12 entre 2, la mitad de 12 es igual a 6. 6 por 2, 12. Y 20 entre 2, la mitad de 20 es igual a 10. 10 por 2, 20. Ahora, el 6 y el 10 también tienen mitad. Los podemos dividir entre 2. 6 entre 2 es igual a 3. 3 por 2, 6. Y 10 entre 2 es igual a 5. La mitad de 10 es 5. 5 por 2, 10. Ahora, el 3 lo podemos dividir entre 3. Tiene tercera parte. 3 entre 3. El cociente es igual a 1. 1 por 3, 3 hasta 3, 0. Al llegar a 1, hemos terminado. Bajamos el 5. Y ahora el 5 lo podemos dividir entre 5. Tiene quinta o quinta parte. 5 entre 5, el cociente es igual a 1. 1 por 5 es 5. Por consiguiente, el mínimo común múltiplo va a ser el resultado de multiplicar 2 al cuadrado, porque se repite dos veces, ¿de acuerdo? 2 al cuadrado o elevado a 2, por 3 por 5. Por 3 por 5. 2 al cuadrado es igual a 2 por 2, 4 por 3, 12. 12, 12 por 5, 60. Por consiguiente, el mínimo común múltiplo de 12 y de 20, o sea, el menor, el más pequeño, de ahí la palabra mínimo común, que se repite en los dos múltiplos, de los múltiplos que se repiten, es igual a 60. Pues bien, si el vídeo te ha ayudado, suscríbete al canal pulsando en el símbolo de la raíz cuadrada de 64, activa la campanita para recibir notificación de los vídeos subidos, dale a me gusta y compártelo. Gracias y un saludo.